Buenas noches Hay una moto que viene detrás del cole Uy que valiente No deje de acelerar porque se tranca el caño de escape Aceleradito mantenedlo Mira que feo que esta Cosa que no te entre agua por el caño de escape Mantenedlo acelerado al lado Si si cuando vices veni por acá Si ven los puentes que hay Mantenelo acelerado Por allá Uy no mira esta real Mira como cubre el cordón Si si puede Tiene que mantener acelerado No le baje el acelerado Despacito 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 Mira que el auto se esta perdiendo Que igual como llovió El cole tira agua tati Tati dioscar Saúl Saúl No mira como lo va a tirar agua Ahhhh Que híjole Mantenelo acelerado que no te entre agua por el caño de escape Chumi no mira como esta No puede entrar agua el auto No no? Si por las puertas que damos No las puertas mas abajo esta Ahhhh Que cargada ya estamos aquí Mira por el puente caen agua por el catarro Ahhhh como llovió Tan poquito tiempo no? A mantener acelerado un segundo No le baje el acelerado Ya estamos pasando lo peor Ya no queda nada Ya no queda nada Ya va a ser Mira como esta Es un rio Estaban pasando por un rio Ahhhh Estaban viendo otro Deci que se fijan los cargos ¿Dónde habrá pescado? Se abrió ir a la casa o ir a la casa de suero Que esto? Alambre? No hay palos de las ramas Ahhhh Si Dios mio santo 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 que no vaya bien Por donde el negro por ahi Ahí esta la policia mira Decide corte la ruta Decide corte la ruta Corta Decide corta Sabe que haga corta la ruta esta muy feo Si Si policia corte Ya le dije que la chiste Corte todo Que haga corta la ruta Corta el puente esta muy alto Ya le dije que corte la ruta el puente esta feo Si esta feo esta feo Si